Muy buenas a todos, estamos un día más aquí en Doubles Vamos a seguir completando estos rumores que tenemos por aquí pendientes Ya a su vez vamos a ir subiendo pues más cosillas, ¿no? El caso es que tenemos varias a nivel 3 todavía El resto ya está casi prácticamente a nivel 4 todo Y nos quedarían estas 3 que esta directamente es la que ya completaré Algún año que me ponga ello y demás Porque básicamente romper 50 partes del charro en la escalada Y pues es una auténtica locura que necesita mucha paciencia y mucho tiempo Cosa que ya iremos haciendo Y entonces tenemos aquí dos en las que me voy a centrar hoy Una dice rompe 50 partes de Behemoth con cualquier espada Es decir que vamos a utilizar la espada en el día de hoy Y luego dice consigue 10 interrupciones Con lo cual sería utilizar la espada e interrumpir a los Behemoth Y luego por aquí tenemos otra también a nivel 3 Que nos dice que interrumpamos a 15 Behemoth tipo Terra Y luego a su vez, bueno, pues necesitamos hojas encadenadas Y hacha para interrumpir a los Embermane inesporados, ¿no? Y dices, bueno, bien, pues vamos a centrarnos en el tema de la espada Vamos a romper las partes, conseguir las interrupciones Y luego a su vez vamos a interrumpir la 15 Behemoth Terra Con lo cual nos vamos a ir a una escalada a Terra Va a ser lo más propicio para esto Y vamos a utilizar una build Pues me imagino que... Que de espada, ¿no? Evidentemente, cosas que ocurren en la vida Y el caso es que tengo esta por aquí que he visto Y he dicho, bueno, pues a ver, no está mal A ver, es básicamente para ir a reventar al Behemoth No para romperle concretamente las partes Pero le podemos dar tranquilamente, ¿no? Tiene un poco de todo y tal Y lo que vamos a hacer es cambiar las hojas encadenadas por la espada Esto es dominante y astuta Ok, le ponemos por aquí la dominante Eso es Y le vamos a poner por aquí la astuta Así que dice, ¿cuá? Vale, luego por aquí le podemos poner Como tenemos que interrumpirles Vamos a enchufarle esto por aquí Bueno, vamos a dejarlo así Y con la unión vamos a meterle Que tenemos por aquí Más tres de astucia Y más dos de frenesí salvaje Si le meto esta que es de astucia Tengo astucia más nueve Con lo cual puedo cambiar una de astuta, ¿verdad? Y que tengo por ahí Tengo disciplina Pues le puedo meter Si tengo disciplina Le puedo meter por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde estás? Que yo te conozco a ti Que sé que estás aquí frenética Y ya está Y la metamos ahí un poquito más ahí, ¿eh? 2% de daño Durante tres segundos Más la espada que tiene su este Vale, perfecto Yo creo que así va a ir Nice O bueno, o también le puedo Ya que tengo fervor aquí A medias Le puedo poner fervor Vale, vamos a dejarlo así Vamos a ir a tope con esto Vale, entonces Vamos a hacer escalada Hemos dicho que tiene que ser terra Cacería privada Perfectísimo Vale, pues vamos a enchufarle con la espada A estos A estos terra ¿Vale? A los de su tipo terra Y vamos a ir rompiendo Recordar, hay que romper partes Hay que interrumpir Y a partir de ahí Vamos haciendo la escalada A ver qué tal se nota con la espadita Que desde el último vídeo que grabé con la espada O así un poquito y tal No lo he vuelto a utilizar Así que llegamos a ello ¿Vale? Nos vemos En el campo En el terreno En la zona De lucha Vale, vale, un pequeño inciso Un pequeño inciso Porque claro A ver He estado pensando De cancelar la cacería Porque, o sea La escalada Porque he dicho A ver Tienes un arma ¿De qué nivel? Tienes un arma De nivel 7 ¿Vale? Un arma de nivel 7 Y es que He dicho Nos van a dar sopa con ondas Por todos lados Y nos va a costar bastante Y he dicho Bueno, pues vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar un poquito de tercio ¿Vale? Y dices ¿Cómo que vas a cambiar un poco de tercio? Si Nos vamos a ir a pasaje ártico En el cual es Vamos a aprovechar ahora Que están las cacerías privadas En las islas Y bueno Pues básicamente Vamos a ir a una isla De nivel 7-10 Que básicamente Es lo que me acompaña ahora Y justo tenemos aquí Al charrox esporado Así que Vamos a ir a la isla Nos vamos a ir con tal charrox esporado De esa manera Tenemos a un charrox Al cual le vamos a poder romper Muchísimas partes Y por otra parte Pues bueno Tenemos ahí Con calma y paciencia Para poder matar Cuantos queramos Dicho todo esto También quiero cambiar una cosa Porque he dicho ¿Le metemos frenético? ¿O le meto algo Para romperle más partes? Vamos a cambiarlo Y vamos a meterle Frenético está muy bien ¿Vale? Pero quiero meterle Un poquito de afilado ¿Vale? Aumenta tu doña poder Ahí A partes Vamos a meterle Ese puntito de afilado Para que nos ayude A romper partes Más fácilmente Dicho esto Ahora sí En cuanto nos busque Ya está Vamos para adentro Vamos para adentro Para adentro Ahora sí Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Que voy para adentro Bueno pues segunda isla Que pruebo ya que la Uy mira un cofre aquí La puerta Que genial ¿No? Que grande Que enorme Mira que cosa me ha dado Bueno en fin Una ficha de recompensa Y todo Vale le he ido a una isla No me ha encontrado nada Pero aquí en la segunda Ahí sí que le tenemos Sí señor Sí señor Eso es Míralo Míralo Qué bonito es Ahí está Sí sí Huele 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 Que aquí estamos Crack Ahí estamos Ahí estamos Ahí Eso me gusta Esos criticasos Me gustan Ojo Le da el golpe Y después matizado ¿No? Toma la cabeza Para que vuelvas Y para que vuelva yo Salve te digo Que a la cola ¿Dónde está la cola? ¿Dónde está la colita? No no te muevas Bueno la cabeza Cabeza y pata Ahí lo tenemos Bueno pues la historia es la siguiente Romperle partes Y cargarnos Vegemude Terra ¿No? Es verdad que no tenemos El Emberman aquí El Emberman sería Con nivel mucho más alto ¿Vale? Uy lo he hecho muy pronto Mierda Pensé que iba a hacer El ataque Ese que se echa para adelante Mira Calma Toma Venga ahí Vete pillando Dame ahí cositas No Tengo que Tengo que coger el timing Al esquivar Venga Buena Vamos Eso es Buenísima Te gires Te gires Ahí 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 mi timing De esquivar Estúñale Estúñale Ahí Buenísima Vamos a por la cola Vamos a por la cola Venga Eso es Eso es Eso es Eso es Vale ¿A la cabeza Tengo que romperle algo más? Sí Buenísima No le des En el lateral Ahí En las piernas En las piernas Bueno Calma Calma Cálmense Cálmense A ver ¿Pero por qué Si le he activado El ulti? Vaya Por Dios Pero bueno Cárgate ya Ulti Por Dios Ahí estamos Ay Que le di todo el rato Al ulti Y no me lo carga Pero bueno Ahora Ahora sí Gracias ¿Eh? Madre mía Lo que te ha costado Venga Eso es Ahí estamos Venga Vale Un poquito Lento Un poco lento aquí Pero el caso es que bueno Nos hemos cargado ya uno ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Aquí Tiempo y resultado Muevemos roto 27 Ya de 50 Hemos conseguido Una interrupción más Y esto va a ir con calma ¿Vale? Y interrumpe a 15 Vigilmux Terra Y llevamos 3 Y subimos la espada de nivel Que nos viene muy bien Para luego poder hacer las escaladas Que si no lo subo de nivel Las escaladas van a ser con un poco menos El caso es que hay que buscar otro Buenísima Vamos Buenísima Vamos Esa es Venga Otra parte menos Como se nota que está la espadita A nivel bajo ¿Eh? Uno que gusta la virgen Vale Pues ya estaría Fácil Sencillo Y para toda la familia A buscar más Bueno Como estáis observando Ahora mismo Estamos volando Me he cambiado de atuendo Porque me he cambiado la build Vamos a ir probando cosas Me he vuelto a buscar otra isla Y aquí tenemos un charro que he explorado No os preocupéis Porque ahora os enseñaré La build que estoy probando Básicamente Es la que utilizamos Para romper las partes del charro O sea del charro de Luska Estoy yo aquí empanado Y me he cambiado a otra opción Me la como Entendido Muy rico Menos más Por lo menos la segunda la he esquivado Ahí estamos Pero quítale amarillo Daño amarillo Dale me da tu daño amarillo Ahí Y bueno Estoy probando cosillas ¿Vale? Estoy probando a ver Si unas build valen con unos Con otros Para las islas Para las escaladas Ya hago yo mis pruebas Y demás Como veis Llevo ¿Me iba a atacar? No me iba a atacar Llevo el daño Daño hiriente Que evidentemente No Tampoco es que sea demasiado bueno Y excesivo en este aspecto Llevo una pica Pero como tenemos que utilizar espada Pues Si tan mal Y Y me he cambiado a Esto ¿Vale? Me he cambiado a esto Por 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 darle un poquito más de agilidad al vídeo Ahí un poquito Eso es Esa La buenarda Que yo pillo El pilla Y Y vamos ahí todos contentos Es en plan de tuyo y mío Tuyo y mío ¿Sabes? Yo sigo aquí dándole Ojo Point timing Ojo Quiero subirme Quiero subirme Ay 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 Vámonos Estoy dentro de él ¿No me he subido? No me ha subido ¿Pero por qué no me ha subido? Pues que bojecito Que bojeito ¿No? Que bojeito más rico Una cosa espectacular esto ¿Eh? Ya está Hala Pues ya está ya Venga Vamos a curarnos un poquito Por el que dirán Bueno ¿Cómo va la cosa? No se os estoy enseñando A todos los Behemoth Que ando cazando Porque también ando aprovechando Un poco para subir La espada de nivel Y el caso es que ya llevamos 35 partes Llevamos 5 interrupciones No sé si lo acabaré Todo en el día de hoy A ver Interrupciones de Behemoth Terra Llevamos 5 Y vamos avanzando Venga vamos a seguir buscando Es que a ver Lo más óptimo es La escalada Porque sale La mayoría a terra Con lo cual va perfecto Pero Y los hace mucho más rápido Pero claro Tieniendo en cuenta Nuestro nivel de arma Pues me venía bien Un poquito de De fojarme aquí En las islas Y cogerle tranquilo La espada Que hace mucho Que no lo utilizo Y bueno Pues así le voy pillando El tranquileo ¿No? El tranquileo Vamos a por el scan Vamos a por el scan Para romperle Su partecita Atla Ahí vamos Toma anda Para que sigas Aquí encerrado Madre mía Que duro ese Vámonos Pues ya estaría Ok 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 Bueno a ver La build que me he puesto Que como veis Tampoco es excesivamente efectiva Era la que teníamos Para cazarle Y romperle La de luzca La cola de luzca Pero claro Evidentemente Con la escalada Tenías unas bonificaciones Que aquí no Y se nota bastante Vale Y se nota bastante Porque si tengo afilado Tengo crueldad Tengo ácido Pero nos falta un poco de chicha Nos falta un poco de chicha Así que Madre mía Te puedes pistar aquí Ni un momento Las islas son peligrosas Voy a seguir buscando Begemuth Y voy a ir probando cosillas Y vamos viendo Así por lo menos Vemos un poco de todo En el día de hoy Bueno amigos Me he vuelto a probar La primera build La que era de daño Puro y duro Pero me he venido Prácticamente A la escalada 1.13 Vale Quiero Quiero enchufar esto Un poquito rápido Para romper partes Que es lo que necesitamos Y aquí lo vamos a hacer Evidentemente Muchísimo más rápido Pero es que me venía bien Subir la espada Un poquito de niveles He estado haciendo Las misiones Para poder También ayudar A subirlo Aunque ya os recomiendo Que si tenéis tiempo Y no queréis hacer cosas Como yo En plan para los vídeos A ver si puedo pillar A ver si puedo pillar A este lado Ahí Vale Gracias Y Quieto Madre mía Que se me va el teclado Y por todos los lados Bueno Pues eso Para romper Ya tenemos los cerditos Menos mal que os han nerfeado Cerditos No me disteis la última vez Vale El caso es que En la 1.13 Para romper partes Es lo más rápido Como estáis viendo Es lo mejor Ahí estamos Lo único que claro Begemwood Terra Pues salen menos Vamos a ver Crack Yo creo que ya no quedan Partes por romper Si queda Queda una parte por aquí A ver No me da tiempo No me da tiempo Vale Ok Sobraísimos Vale Escalada 1.13 Prácticamente es lo mejor Para romper partes Pues fácil Sencillo Los Begemwood Son de un bajo nivel Y ya que tenemos la espada Casi a nivel 10 Pues nos viene bastante bien Mira Épico 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 Ya no sé que hacer con esto Dice Esquivar a través de un ataque Gasta una carga Causando una explosión Umbria Que puede interrumpir A un Begemwood Vamos a probar Tengo que interrumpir Begemwood Pues ya está Ahí Son terra Pero en el caso Es que ahí vamos ¿Qué nos toca aquí? ¿Qué nos toca aquí? Si de estos dos Podían ser los dos Los esporados Y nos vendría Vamos Ni al pelo A ver Que nos sale Que nos sale Estoy viendo un caraba Por ahí ¿No? Las alas de un caraba Puede ser Sí, 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 sí Y un Vale, ok Perfecto Vale De eso Tengo que esquivar Los ataques No sé si me da tiempo Que me hagan los ataques Venga Bueno, es que El escalado 1-13 Como veis Vamos volados Vale Un momento Un momento A ver Cálmense Es que le estoy haciendo Ataques normales Para que se hagan más rápido Vale 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 Ok Ok Pues aquí estoy yo ¿Qué queréis? ¿Más? ¿Queréis más? Yo os doy más A ver Calma, calma Calma Me caliento Y me los cargo rápido Rompe partes Mira que viene ¡Uy! Que no me ha dado Utilizando aquí La ultito Pro Digo que viene Verale que le voy a dar Y no me Ven aquí hombre Te queda algo por romper a ti Si no te queda nada por romper ¿No? Vale Pues no te lo cargues Y que te den lance ataques Y a ti Que te queda con la vida No le da ni una ¿No? Vale Era por saberlo Toma ¡Hasta luego! Matar bichos A rayazos Una cosa espectacular Tú Atácame Ataca Eso es Esquivar ataques Muy bien De proyectiles Y cosas de esas ¿Le daré? ¿Le daré? No Me he calentado Ya está Venga Vamos Al siguiente Que me Me caliento Me caliento Y me caliento Y Bueno Es que las escaladas Son lo mejor Para romper partes Conseguir matar Begemut Es una cosa espectacular Esto Mira Vamos a darle aquí A los rayitos A tope con ellos Vale ¿Qué nos tocará aquí? Nos podría tocar un esporado Ahí a tope ¿No? Un cosai Un Emblem Perfecto Perfecto Escucha Perfectísimo A ver Tú tienes que venir corriendo Claro Es que esto no corre tanto como el otro ¿Ves? Casi 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 Ahí Vale Estaba practicando Ojo Menudo Tomado Toma Toma De toma en toma De tiro porque Toma Pero bueno Entre que yo siliento con la espada Por la falta de costumbre Y aquí el colega Que no para de moverse Vamos a tener un baile bueno Tú y yo hoy Buenísima Dale la cabeza Dale la cabeza Ay Ay Que le duela Buenísima Espera Que te lo cargas Tranquilo Tranquilo Que te lo cargas Por atrás Por atrás La cola ¿Cómo va la cola? ¿La cola está rota? No No está rota No Espera Que se ha enfurecido ahora Que te lo vas a cargar Estante quieto Hay que interrumpirle Y esas cosas Ojo Bueno Interrumpirle no Pero Mira Te ha cuchillo el lomo Le hemos Acuchillado el lomo Literal Bueno ¿Cómo va la cosa? Enséñame ¿Cómo va la cosa? A ver Tenemos por aquí Que eran estas tres Vale Ya tenemos Todas las partes rotas Es que hacerlo aquí Es una maravilla Yo no sé ni por qué Mido las islas Vale Necesito hacer las interrupciones Eso es lo que nos va a faltar Un poco Con la espada Estoy oxidada Y me cuesta un poco más Y interrumpe A 15 BG Boots Terra Ok 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 Perfecto O sea Bien 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 Por lo menos Ya hemos conseguido Rápidamente Aquí sobre todo El tema de romperle partes Venga Vamos a acelerar ¿Cuál es el último? No El último no tenemos ningún Terra Vaya por Dios Bueno Os explico un poquito Que ha pasado hasta ahora En el momento Bueno Básicamente he cogido Varias build He estado probando en las islas He estado cazando a BG Moot Tipo Terra Como viene ese El charroje explorado Pues a ver No me complica la vida Me he ido a buscar el charroje explorado Con el scan Con lo cual Está bastante guay Vale He estado subiendo un poquito El arma de nivel Que lo tenía en nivel bajito Ya lo tengo ya casi en nivel 10 Y luego lo que he hecho es Como teníamos las recompensas Como ya habéis visto De Las recompensas no Las misiones de romper 50 partes Me hizo la escalada 1.13 Una vez que el arma ya estaba Un poquito más alta de nivel En la cual ha sido super easy Fácil Hemos roto un montón de partes Rápido Y lo hemos completado bastante fácil ¿Qué nos queda? Con el sigue con la espada 10 interrupciones Vale Nos quedarían 4 Simplemente 4 Así que lo que voy a hacer otra vez Es otra escalada Terra en este caso 1.13 Vale Cacería privada Vamos a volver a repetirla Para poder interrumpir A esos behemoths Y dicho esto Para poder interrumpir Hombre Es que Nos viene muy bien Todo esto para poder interrumpir ¿No? Le podríamos meter algo De golpes pesados Y tal Si quisiéresemos Pero yo creo que no merece Ni la pena Vamos a retocar esto un poquito Quiero Como ya tengo que romper partes Voy a quitarle afilado Le podemos poner Golpes pesados Por ejemplo Astucia Astucia voy tal Golpes pesados Vale Para que le ponga Daño aturdidor Que más le podemos cambiar Tengo por aquí Fervor Disciplina Glacial Furia Vamos a dejarlo así Vamos a cambiarle ese pequeño retoquito Que no es mucho No es que sea gran cosa Pero vamos a ir con ello Vamos a hacer otra escalada Rápida Sencilla Y eficaz Ya os digo No os he enseñado todo lo de las islas Porque se alarga mucho el vídeo Y sinceramente lo he utilizado Para romper algunas partes Hacer algunas interrupciones Y ya está O sea que tampoco hay mucho Que decir ahí Así que ya está Ya estamos la espada con nivel 9 Con lo cual a punto de llegar A nivel 10 Y a partir de ahí Ya sí que podríamos intentar Hacer las escaladas 10-50 Esquivando bien Con un poco de soltura Con un poco de calentamiento Antes de entrar Y ya estaría Pero bueno Vamos a ver ahora Tenemos que interrumpir A 4 Vegemuth Me parece O 4 veces a un mismo Vegemuth O lo mismo El caso es que son 4 interrupciones Vegemuth Terra con la espada Y ya con eso Finalizaríamos unos Al menos uno de los rumores Y dejaríamos prácticamente Hechos los siguientes De momento Vamos a presentar Nuestros respetos Ojo Ojo que me ha Vaya bugueada ¿no? Se me ha quedado ahí pillado Pero bueno Vaya bugueadita A ver Pero bueno Entre mi conexión Que me está matando Y Venga Eso cuenta como interrupción El de romperle una parte Venga vamos Me lo voy a cargar Me lo voy a cargar Bueno esquive Vamos Vale Ahí le he activado La habilidad de la espada Con lo cual Le he esquivado Le he roto parte Y Y le he stuneado Bueno le he roto parte Le he Aquí ya me he cargado Me he pasado Me he emocionado un poco Me he puesto a hablar Y me he emocionado Le he matado sin querer Bueno por lo menos Le hemos roto una vez O sea Uno por lo menos Nos cuenta ¿no? Es que no se puede ir tan rápido Por la vida Vaya Poco común Porque lo terra Por ir terra con terra ¿Sabes? Y aquí que tenemos Ninguno de terra ¿no? Perfecto Me meto una escalada de terra Para que me salga Uno tipo de terra Genial Una cocha espectacular Increible Una cocha increíble Ah bueno está en cara Vale 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 Uy El bracito Uy le gaza ahí el bracito Ojo A ver Vaya toma que le he dado Venga vamos Espera espera Aquí tengo que interrumpir ¿no? O sea esto me viene Bien para interrumpirle Bueno 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 A ver Necesito que me vengáis A buscar ¿Puedo matar al caravac? Bueno pero es que En realidad Tengo que esquivar esto También ¿no? Vale Venga Esto Esto va a ir bien Va a ir bien Venga Venga Ahora es cuando vienes A por mi Ahora es cuando vienes A por mi Uno por cada lado ¿eh? A ver Necesito que me hagáis Ataques de interrupción ¿Sabéis? Como os digo No sé si lo habéis ¿Atacarme? Vale pero Más piedras prevenidas Puedes lanzarme otra A ver Que me naces otra Que te pegue una toma Míralo Nada no No quieren Son tímidos Toma Son tímidos A ver si Dándoles un poquito De cera Ojo ahí Nos hemos dado Un Ahora se ha funcionado Esto Vámonos ¿Qué? ¿Estabas tú volando? Le hemos bajado Un plumazo Venga Vamos Atacar No Ahora que me ataca Bien 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 Le he cazado Le he cazado Digo Ahora que me ataca No voy a poder darle A ver ¿Dónde estás? No te veo Toma Un rayito Un rayito Para ti Uy No le he dado O sea No me ha dado De la mi Bueno Bueno Como esquivo últimamente Como esquivo últimamente Vamos Vamos a acabar con esto Porque no No fluye No fluye esto No fluye esto Venga Carac Estás enfurecido Hazme tus ataques Antes de que te reviente la vida Si es que te lo estoy poniendo fácil Pero no quieres Venga Corre Escápate Escápate Vete Eso es Venga Pero no vengas a por mi Hombre Bueno Pues nada Estoy aquí atrás Ahí Ahí Hazme un ataque De esos tíos que sabes Espera que te esquivo Espera que te esquivo Lánzame un Un torbellino de esos Y me vienes a atacar Venga La última Tú y yo podemos Va No Nada Bueno Tú lo quisiste ¿Seguro? Nada Venga Esta es la buena Esta es la buena Uy Me he quedado sin Nada No No Nada No quiere Si no quiere No voy a ser yo Que lo obligue Ya está Se acabó Yo le estaba dando Oportunidad No quiere Pues yo no le voy a obligar Desde luego Es como que nos hemos quedado Median ¿No? A falta de 3 interrupciones Y a falta de 10 interrupciones En tal Bien No pasa nada Vamos a hacer una cosa Como las interrupciones que me quedan No son con espada ¿No? Creo recordar Con espada 3 Bueno Tengo que hacer 3 con espada La salé fuera de cámara Vale Terminaremos este rumor fuera de cámara Me meteré otra escalada Cuando me salgan en condiciones ya los vehemudes esporádicos Pues los termino de tal Porque no Hoy no hay salida la cosa Normalmente sale todo perfecto Pero hoy la cosa se ha gestionado un poco trágica Y luego por aquí nos queda Pues Interrumpir Begemut Con lo cual Y nos pone aquí esporados Y esporados Tanto con hojas encadenadas Como con el hacha El hacha si que lo tengo bajo de nivel Y no lo he utilizado prácticamente nunca Con lo cual Ahí si que tendremos Que practicarle un poquito Y esto Nada Hemos dicho que esto ya lo iremos haciendo Esquiva a través de 50 ataques Lo hemos completado ya hoy Con lo cual Nos queda hacer la otra parte Por aquí hemos obtenido Pasos de cacería Con lo cual Ya tenemos también hecho O sea que parece que no Pero hemos estado acumulando Un montón de cosas Para los siguientes Y por aquí dice Esquiva a través de 50 ataques De proyectiles Eso lo haremos con el tiempo Y ya está Y este último que nos pone Rompe partes de Balomir o Reza Kiri Que no nos va a enfrentar a ninguno Y con lo cual Nada Vale pues en la parte de misiones De Se me ha bugeado esto Puedes Puedes Volver Por favor Quiero volver Hola Quiero volver Que bugeada Quiero volver Bueno pues Me voy a despedir Desde aquí No me deja Volver Quiero volver Nada no me deja Se me ha quedado aquí Bugeadito Bueno hoy El juego un poco raro Así que tampoco En fin Espero que os haya gustado Y seguimos aumentando Los rumores Seguimos haciendo cosas Para estos rumores Os aconsejo escaldada 1.13 Romper muchas partes E interrumpirles Si lo hacéis con mayor habilidad Que yo Que seguro que lo haréis Lo conseguiréis mucho más rápido Que yo Se ha ido Menos mal Acababa la cacería Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao